PANDILLEROS Y VIAJES EN EL TIEMPO Ese es el resumen de la primera temporada de Tokyo Revengers Esta es la historia de Takemichi, un fracasado, desempleado, al igual que tu Un día viendo las noticias se entera que su ex novia de la secundaria Hinata Tachibana Falleció debido a un incidente de pandilleros Ese mismo día mientras Takemichi se estaba poniendo a reflexionar sobre su vida Decide ponerse muy al filo de las vidas del tren Esto agregado que viene alguien y lo empuja Y así es amigos, Takemichi muere Sin embargo pasa una transición toda rara Y de la nada sale del tren Ya no tiene 26 años como tenía al inicio, ahora tiene 14 Es como si hubiese viajado en el tiempo Lo primero que ve es a sus amigos de la infancia Que para un japonés promedio supongo que así se visten los pandilleros Porque eso es lo que supuestamente son Hasta Takemichi antes era rubio Takemichi está muy confundido y no sabe lo que está pasando Sin embargo eso no evitaría que se enfrenten a unos pandilleros de verdad Pónganme música de reggaetón Y hace que está mal fomentar un estereotipo en el que solamente los pandilleros pueden escuchar reggaetón Pero me vale mierda Después de que Takemichi y sus amigos los hagan fija Takemichi se cura del Alzheimer y recuerda todo lo que fue su vida Que era un esclavo de un grupo de pandilleros hasta que terminó huyendo de la ciudad Parece que aquí no existen los padres Ya en la noche decide visitar a su novia Esa novia que mentalmente es como 11 años menor Y es la que va a morir en el futuro Después de acordarse lo linda que era su enamorada en ese entonces Se pone triste puesto que sabe cuál será su final Mientras se lamentaba en el parque hay unos tipos grandes que están molestando a un niño Takemichi molesto porque no lo dejan lamentarse tranquilo Decide orientarlo salvando así al niño La cosa es que este niño no es un niño cualquiera Ya que es el hermano menor de su novia Takemichi en un momento de locura le dice Mira chico tú y tu hermana en el futuro van a morir Yo ya te estoy avisando si quieres hacer algo hazlo Y así Naoto que así se llama el hermano de Hinata Promete protegerla en el futuro Y al momento de darse un estrechón de manos Takemichi vuelve a su línea temporal Aparece en un hospital ya que no murió por lo del tren Y esto fue gracias al policía Naoto Tachibana El hermano de su novia Que gracias a lo que le dijo Takemichi de niño Pudo salvarle la vida a Takemichi Pero no a Hinata Sin embargo Naoto le dice que aún puede salvarla con su ayuda El plan va de que Takemichi vuelva al pasado Y conozca a los líderes de la pandilla Que fue responsable de la muerte de su exnovia Manjiro Sano y Kisaki Teta Esta pandilla se llama la Tokyo Manji Gang Toman para los amigos Así que la misión es que no exista esta pandilla Como la otra vez Takemichi viajó en el tiempo Tocándose las manos lo vuelven a hacer Y efectivamente funciona El plan de Takemichi es hablar con el líder de la pandilla Que los trata como esclavo a él y sus amigos Y que este les presente a Manjiro Sano o a Kisaki Teta La cosa es que todos se salen de control y terminan peleando Y en definitiva Takemichi es mucho más débil Sin embargo él tiene un propósito Y es evitar que su novia muera Así que grita que no se rendirá tan fácil Sin embargo aparecen dos tipos desconocidos A lo que todos se inclinan para guardarle respeto Si te preguntas quiénes son pues Él es Draken vicecapitán de la Toman Y él es Manjiro Sano Más conocido como Mikey Y es ni más ni menos que el capitán de la Toman Justo la persona que busca a Takemichi Mikey se interesó mucho en Takemichi por su determinación El hecho de no rendirse a pesar de que iba a perder Y él solo con una patada acaba con el tipo que estaba peleando con Takemichi Y a partir de hoy se vuelven amigos Al día siguiente mientras Takemichi estaba en la escuela Aparece Mikey y Draken Y le dice Oye escápate con nosotros Pero aparece Hina Que piensa que es uno de los tipos que iban a golpear a su novio Y procede a darle una cachetada a Mikey Que huevos eh Pero después se aclara todo Takemichi le pregunta a Mikey por qué se interesó mucho en él Mikey le responde diciéndole que se parece mucho a su fallecido hermano mayor Y le pide a Takemichi que lo ayude porque lo que Mikey quiere hacer Es crear una nueva era para los pandilleros Repito esto es en Japón eh Nada parecido con los pandilleros latinoamericanos Ya que Takemichi es un imbécil Le da la mano a Naoto de casualidad Y vuelve a su línea temporal actual Takemichi le explica a Naoto lo que sabe Y Naoto le explica un poco de la Toman Se nos revela que el amigo de la infancia de Takemichi es miembro de esta Toman Akun que ya lo habíamos visto Así que proceden a visitarlo para hacerle unas preguntas Akun en la actualidad se ve como un pandillero latinoamericano eh Akun le revela información super importante Que el 3 de agosto de la línea temporal donde Takemichi viaja en el tiempo Es cuando muere Draken la mano derecha de Mikey Y que desde ese momento Mikey no volvió a ser el mismo Y le echa la culpa de todo esto a Kisaki E incluso confiesa que fue el que empujó a Takemichi las vías del tren Ya que Akun habló de más Por el miedo que le tiene a Kisaki decide matarse Sin antes pedirle a Takemichi que los salve a todos Takemichi rompe en llanto pero esto le ayuda a Takemichi a darle más valor para salvar a todos Ya no solo a Hina sino a Akun Takemichi regresa al pasado y aparece en una situación totalmente extraña eh Parece que eso de ser fiel no le va Ella se llama Emma y era novia entre comillas de Draken Y la hermana de Mikey Draken invita a Takemichi a la reunión de la Toman Donde hablan que se van a enfrentar una pandilla llamada Moebius Debido a que atacaron a uno de los amigos de uno de los fundadores de la Toman Y esta pelea será el 3 de agosto el mismo día que supuestamente tiene que morir Draken Al día siguiente Takemichi habla con Mikey para evitar toda esta pelea Sin embargo los de Moebius aparece para buscar pelea Lo que es raro porque todavía no es el 3 de agosto Mikey acaba con el líder de Moebius Sin embargo Pa apuñala al líder de Moebius Y se empieza a escuchar la serenata de la policía Aquí es cuando Pa decide entregarse a la policía para que los demás escapen Esto trajo conflictos a la Toman Por el hecho de dejar que un miembro fundador vaya preso y no hacer nada al respecto Lo que causó que hasta Mikey y Draken peleen por esto Pero se solucionó fácil La cosa es que esto no termina aquí Algunos miembros de la Toman no están de acuerdo del todo con Draken Así que se unen con Moebius para matar a Draken Todo esto pasa el 3 de agosto Que es justo cuando Takemichi y Hina están yendo a un festival con Draken y la novia de Draken Sin embargo se separan Y es cuando empiezan a atacar a Draken Takemichi quiere ayudarlo pero lo encintan Sin embargo Hina lo ve y lo ayuda Y mientras siguen atacando a Draken llegan los demás miembros de la Toman Obviamente para apoyar a Draken Les presento a la Toman con todos sus capitanes Y ahora si inicia esta pelea En esta pelea aparece un nuevo personaje Hanma líder temporal de Moebius Que Mikey no puede derrotar de un solo golpe Sin embargo a todo esto ¿Dónde está Draken? Pues apuñalado en el piso Mikey le dice a Takemichi que lo ayude o que lo lleve a un hospital Takemichi se apura y lo lleva En el camino aparece los que apuñalaron a Draken Si es el mismo que tenía de esclavo a Takemichi El tipo este acuchilla la mano de Takemichi Sin embargo esta vez Takemichi tiene el guion de su parte Y le gana Ya llegando al hospital A Draken lo operan Y sobrevive Así que bien todo bien eh Takemichi vuelve a su linda temporal Y en efecto todo parece bien Hina está viva Su amigo Akun también Y ahora es estilista Sin embargo pasa lo peor Y es que de la nada En esa misma época En esa misma línea temporal En ese mismo día Hina muere ante sus ojos Atropellada por un camión Conducida por su amigo Akun Que no era bueno del todo Porque estaba trabajando para Kisaki Takemichi ya emputado Le dicen a Otto Que ni bien vuelve al pasado Se convertirá en un alto mando de la Touman Cuando regresa al pasado Se da cuenta que ni siquiera es parte de la Touman Junto a eso Mikey anuncia un nuevo miembro Este es el mismísimo Kisaki Teta Takemichi sabiendo todo lo que va a causar en el futuro Le da un golpe Enfrente de toda la Touman Antes de que esto llegue a mayores Aparece Baji Capitán de la primera división de la Touman Y miembro fundador Después de que le dé unos golpes a Takemichi Porque si Se va de la Touman Anunciando que se va a unir a otra pandilla Esta pandilla es Valhalla Esto hace que Mikey se ponga triste A todo esto Mikey por fin le dice a Takemichi Que forma parte de la Touman Mikey le propone algo Si él no quiere que Kisaki esté en la Touman Tiene que hacer que Baji regrese Puesto que es un amigo muy querido de Mikey Al día siguiente en la clase de Takemichi Aparece un tipo raro Llamado Kazutora Según dicen Kazutora es miembro de Valhalla E invita a Takemichi a su guarida ¿Por qué? Porque sí Aquí Takemichi se entera Que uno de los miembros fundadores De la Touman También fue este tipo Kazutora Pero que Kazutora hace tiempo Fue expulsado Bueno expulsado entre comillas Porque debido a un accidente Mató al hermano de Mikey Exacto Él fue quien mató a su hermano A ver contexto Kazutora y Baji hace unos años Querían robar una moto Para regalársela a Mikey Parece que ninguno se dio cuenta Que donde estaban Era la tienda de motocicletas Del hermano de Mikey Y como estaban a punto de descubrirlo Por accidente Kazutora mata al hermano de Mikey Debido a todo esto Kazutora quedó un poco mal de la cabeza Y se va preso con la idea De que todo fue culpa de Mikey Ya sé What the fuck La cosa es que Kazutora Le dice a Takemichi Que está allí Porque quieren enviarle un mensaje a Mikey Que el 31 de octubre Habrá una guerra Entre la Touman y Valhalla Aquí Takemichi conoce Al mejor personaje de la obra Shifuyu Quien es vicecapitán De la primera división O sea era la mano derecha De Baji Dato importante Baji estaba golpeando a Shifuyu Para demostrarle a Kazutora Que ya dejó Touman Shifuyu y Takemichi Investigan un poco De lo que está pasando con Valhalla Así que le preguntan Al ex líder de Moebius Este le dice Que todo estaba bien Entre comillas Hasta que llegó Kisaki Quien era el líder de Moebius Más bien Kisaki es el que está organizando Toda esta guerra ¿Por qué? No lo sabemos La cosa es que Takemichi Va al futuro Para preguntarle al Draken De futuro que está preso ¿Qué pasa en la guerra De pandillas del 31 de octubre? Draken después de decirle Pero Takemichi Estabas allí ¿Cómo no te acuerdas? Les da la siguiente información Que el 31 de octubre Kazutora matará a Baji Y Mikey al ver esto Matará a Kazutora Y desde ese momento Todo cambiaría para Mikey Takemichi vuelve a pasado E inicia la guerra Música maestro Takemichi evita de cierta manera Que Baji muera Pero aún así Baji queda inconsciente Mikey molestísimo Por todo esto Porque él piensa Que Baji ha muerto Comienza a golpear A Kazutora a muerte Sin embargo Baji se despierta Y enfrente de todos Se apuñala a sí mismo Para que así No haya sido Kazutora Que lo haya matado Sino él mismo De todas las opciones Se eligió la peor Lo que pasa es que Baji realmente era bueno Y ya no quería Que tus amigos Peleen entre ellos Sí y en vez de invitar A los dos a jugar Yo que sé Un juego en la Wii Decide matarse Mikey de cierta manera Entra en razón Y antes de que pase algo Viene la policía Sí justo ahora Que se solucionó todo No antes que el niño De 14 años se mate No ahora Muy bien policías Kazutora se queda Con el cuerpo de Baji Para entregarse Y decir que fue él El que lo mató A la policía ¿Para qué? No sé Pudo correr Días después Hubo una reunión De la Touman Donde se anuncian dos cosas Que la Touman Y Valhalla se unen Y que Takemichi es nombrado Capitán de la primera división De la Touman Ocupando el lugar Del difunto Baji Cuando Takemichi Vuelve al presente Es un alto miembro De la Touman Con un departamento Y todo Y justo allí Se encuentra a Chifuyu Que parece Naoto Pero no Estos dos tienen una charra Con el Kisaki del futuro Donde los hizo pensar Que se arrepentía De todo lo que había hecho Pero no Solo era una trampa Para dejarlos inconscientes Para que una vez despierten Disparar a Chifuyu Y antes de disparar A Takemichi Se pone a llorar Pero dispara Y así termina La primera temporada De Tokyo Revengers Ahora si Ya están listos Para la segunda temporada Que se estrena Este sábado Sábado 7 de Enero Por si están viendo Este video otro día Así que espero Que les haya gustado Este resumen Pueden darle like Y comentarme Que te pareció la serie Suscríbete Para más contenido similar Y puedes apoyarme Viendo uno de los videos Que te aparecerá a continuación Sin nada más que decir Mi nombre es Lizis Y nos vemos En la próxima Bye 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 bye